Let's get ready to rumble Gracias bro, gracias bro Ya tú estás ahí Esta es la segunda vez que tú vienes a Brooklyn Sí, vine a cobardar la próxima vez porque así me matan Pero estamos, tú sabes, aquí Estamos aquí La última pelea tuya se me un corre-core ahí Y una barracera Es que yo no sé por qué ellos hacen estadios Al lado del barrio Porque el estadio está ahí Y el círculo es tu barrio Imagínate Yo me voy a ir con unos rolling chupos Si tengo que salir friando Michelle Tienes que hacerlo Vamos a poner a Carlos a pelear Con ¿Cómo haces? ¿Cómo haces este barrio? ¿Quiere pelear con alguien? No, no, creo que es de dominicano con dominicano Con un gringo de estos peloteros Que conocí ¿Cómo haces este youtuber? ¿Cómo haces este youtuber? Que se busca un de la NBA Vamos a pelear Y así Se busca su cuarto ¿El paulo ese? Sí ¿El puede hacer eso? Claro Pero claro Él está ahí sembrando papa Y en vez de ponerse en eso ¿Y en qué parte tú estás ahora, Jimmy? ¿Yo? Sí Yo puedo en 135 Ya El que El que Lo voy a dejar Lo voy a dejar Que vos tengo que llegar a la casa ahora Ando en la calle Dale, dale Ya ustedes saben El con el que nadie quiere pelear Míralo ahí Le dicen El martillo ¿Quién es? Él hizo Ah Imagínate Él 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 Tiene que coger Tipo Eso No hay que hablar con él Pero Él tiene que darle Traerlo para acá ¿Me entiendes? Para la vaina grande Que todo el mundo sepa ¿Tú entiendes? O sea Buena gente Así como Estás trabajando con Germán Como estás trabajando conmigo ¿Tú ves? Tipo Tipo Da duro Tipo Roca Claro Es una vaina Imagínese Es otro campeonato mundial ¿Qué hay ahí? Nos vamos Por el campeonato mundial Y después Y el sábado Vamos allá Sin pire O tenemos que mandar el ráfaga De una vez Nos tenemos que poner ¿Cuántos rounds Va a hacer esta pelea Michelle? Está tratando Una llamada Michelle Mi gente Michelle no pelea En la vega Michelle pelea El sábado Este sábado En En Brooklyn En el Así que No se lo pierdan Dele para allá Que el sábado Pelea Michelle Lazar Salí Dominicano Y El 29 Pelea Jermaine Por el título mundial Con Lomacheco Es la primera vez Que tú vas a pelear Por el título mundial ¿Verdad? No Esto no es para un título mundial Después de esta Peleamos para el título mundial Pero Lomacheco Fue campeón mundial Sí Fue campeón mundial Antes Pero ahora no tiene La correa ¿Quién tiene la correa De ese peso? Devin Haney Oh ¿Y el peso de Jovante Davis ¿Cuál es? ¿Meno o más? Yo ni sé Davis pelea Como en tres En tres pesos Yo creo En 130 35 40 Pero él tiene Yo no sé ¿Cuál título él tiene? Tú sabes que Michelle Puede pelear En diferentes Pesos también Porque Como Michelle Es alto Yeah Puede pelear De fácil En 155 160 Se puede Eso para mí Eso Lo que significa Ser pound for pound Cuando uno puede pelear En diferentes clases En el mismo Tiempo Así derecho Así mismo Ustedes están Escuchando Michelle Portillo Elea El 29 De este Maris Vamos Para allá Apoyar Un dominicano Sibaeño De San Francisco Y Y Boricua Y de Puerto Rico ¿De qué lado Eres tú? La familia De De Ponce ¿Y cuál es Tuya o el papá? ¿Ah? ¿Cuál es Que dominicano De los dos? Mi mamá Dominicana Mi padre Es Boricua Ya Bueno Tú tienes Tres Residencias Brode Tres ¿Eh? Tres Tres Acá Está ahí Carlos Baelga Acá Aquí está Un paisano De nosotros Que pelea El 29 En el Maris Una pelea Una pelea El Mene Así que ya Usted sabe Tú que Te siempre Estás Activo Con la gente Para que te dé Un mention Ahí Yo llegué A un sitio Ahora Que necesito Salir Del live Porque No puedo Estar En el live En el sitio Que voy a entrar Ahora Quiero visitar Al alguien Pero Yo brinco Para atrás Y si salgo Rápido No Yo voy A lo que tú Estás Haciendo Esa Diligencia Yo voy A hacer Una diligencia De comedera También Porque yo tengo Una hambre ¿Qué te vas a comer? Me voy a comer Un steak Por el house Está bien Te dejo Y hablamos Y gracias por todo Te vemos pronto Y te veo pronto También Más información Sobre la pelea Para que no se la pierdan Y estén pendientes Que va a la pelea Vamos a estar ahí Apoyándolo Desde la grada Modo Bacanería No, ya La pelea La pelea va a estar En Madison Square Garden En Nueva York El 29 de octubre En ESPN Televisado por ESPN Ya Hablamos ahorita Hablamos Dale Corey Y Hasta Adiós Adiós